La compañía Andares presentará su espectáculo Pasión Flamenca bajo la dirección artística de Cristina Aguirre. La también coreógrafa aseguró que esta propuesta ofrecerá el flamenco en todo su esplendor. Tiene un poco de fusión, un poquito de contempo, pero sí es más o menos el tradicional y sobre todo que vamos a presentar en el final del espectáculo un homenaje a Julio Romero de Torres. Acompañados por un grupo de cinco músicos en escena, Pasión Flamenca se presentará los días 16, 17 y 18 de junio en un espacio de espectáculos ubicado en Ejército Nacional. Tres bailarinas, un bailador y dos guitarras, dos percusionistas, un violín y pues creo que va a ser un equipo muy bueno. La producción Pasión Flamenca está a cargo de Roberto Alarcón, quien cuenta con una amplia experiencia de más de 30 años en la realización de eventos especiales. Tiene sevillanas, tiene alegrías, tiene soleá por bulería y una soleá, que todos son esos palos muy tradicionales. Y el principio es una fusión medio de contemporáneo, pero muy con las raíces que son del flamenco. Aclaró que el flamenco debe estar conformado por canto, baile y música sin faltar ninguno. El flamenco es muy sensual, muy atrapa a todo el que lo vea. Lo atrapa y ya no lo deja ir nunca más. Siempre van a ser seguidores del flamenco. Con información de Luis Galindo e imágenes de Eric Gómez, NotiMex.